Niña Música pone en el C5N. Y comenzamos con las clases de estilo de los pantalones de cuero que me encantan. Se usan muchísimo este otoño, Neki. El tema es cómo usarlos, con qué, ¿no? Así es, María Belén. El outfit top de esta temporada van a ser los pantalones de cuero. Es una prenda que no es del todo económica. Ponele, nos decidimos, ahorramos, compramos el pantalón de cuero y después nos encontramos, por lo general, con dos problemas. No sabemos cómo crear distintos looks y ni siquiera sabemos muy bien cómo llevarlo y en qué circunstancias llevarlo. Bueno, a veces tenemos que comprar un pantalón de cuero que sea ni demasiado ajustado ni demasiado flojo. El modelo ideal es el cigaret, el chupín, pero que no sea demasiado ajustado. Otro ítem, pero muy, pero muy importante, es no usarlo con prendas apretadas. Tenemos que usar un oversight arriba. Tenemos que usar un punto más grande, un talle flojo. ¿Para qué? Para que no le dé ese look un tanto vulgar. Bueno, ahora sí, a partir de esto, las vamos a ayudar a crear distintos looks con los pantalones de cuero. Y un look que queda buenísimo es el rockero. Vamos a este. Miren qué buena combinación, ¿no? Llevar los pantalones de cuero, como decíamos, no tan ajustados, y para darle el estilo rockero, combinarlo con un buen par de botas con tachas tipo alpinas, buscar la forma que sean llamativas. También pueden tener flecos, guantes, una camisa, como decía, amplia y lo que puede ser ajustado es el blazer, el saco de arriba, que puede ser este más de vestir, o si no, también de cuero. ¿Qué pasa cuando queremos usar un pantalón de cuero durante el día? Bueno, aquí está, unas buenas chatitas, que siempre quedan elegantes, súper femeninas, lo podemos combinar. Esto es lo que te decía María Belén, siempre llevar algo un poco más grande, flojo, porque el pantalón de cuero es una prenda fuerte, intensa, que llama mucho la atención. Entonces tenemos que lograr que se vea elegante, fina, y nos ayuda mucho usar un talle amplio en la parte superior. Vamos a ver para aquellas mujeres que son súper femeninas y quieren, bueno, usar pantalones de cuero, esta es una excelente combinación, botas con taco chino, una tendencia que viene con todo, el pantalón ajustado queda muy, pero muy bien, y llevarlo con una camisa, con un estampado femenino, y un detalle divino para las chicas más jóvenes, sobre todo un toque fresco, es ponerle un sombrero de corte masculino. ¿Qué pasa cuando queremos ir a la oficina? Y por qué no, llevar pantalones de cuero, un bolso grande, una camisa amplia, y arriba puede ser un blazer o un saco liviano, sobre todo para el otoño, de corte militar, o, bueno, hay muchas opciones, yo elegí este, pero vos sabés, María Belén, que a mí me encanta el trench, es una prenda que queda muy bien, y también con los pantalones de cuero, el trench es ese tapadito liviano, con doble abotonadura, con un cinturón, que si lo ajustamos bien, queda muy, pero muy femenino, y va para todos los talles, no hay que ser demasiado delgada, para animarse a ajustar el cinturón. Aquí tenemos otra opción para las chicas más jóvenes, y por qué me detuve en este look, porque esta chica lo combinó con una remera, el detalle de color lo dio en el bolso, y volvemos al blazer, ajustado, pequeño, para las que les gusta lucir un tanto más sexy, animarse a llevar una remera amplia, pero, bueno, darle esa cosa de lo ajustado a través del blazer. Muy bueno el detalle del peinado, a ver, ahí se ve mejor, atado, ¿por qué? Porque eso también suaviza el look del pantalón de cuero. Vamos a ver, ¿qué pasa con la noche? ¿Podemos llevar esta prenda para la noche? Sí, queda muy bien, y nos da un estilo muy particular. Aquí vemos los zapatos, unos buenos estiletos. Hay que animarse a sacar los brillos, y sobre todo esta temporada, si no tenemos un top, un blazer o algún suéter de lentejuelas o con brillos, bueno, podemos adquirir una cartera, por ejemplo, con lentejuelas, camisa de seda y la constante. Siempre una prenda amplia en la parte superior. ¿Por qué? Porque va a lucir mucho más fino y elegante. Aquí que tenemos a la supermodelo Jessen Bunchen, en una salida particular, donde combinó esta prenda con estiletos, una remera muy informal, arriba un blazer. Esto de combinar las remeras con los blazers queda muy bien, porque le da como ese toque de sofisticación con un punto bastante más relajado, y bueno, hace que no quedemos tan estructuradas a la hora de vestirnos. Finalmente, quiero mostrarles distintas opciones para combinar de noche. Animarnos a los pantalones ajustados, a los pantalones de cuero con estiletos, como vemos aquí, o con unas sandalias con brillos, o con unos zapatos con distintos adornos o para el taco chino. Siempre acompañarlo con una camisa. Puede ser blanca o puede ser negra. Un sobre queda muy bien. El blazer, el smoking con una camisa y un moño, lindísima. Ahora, ¿qué pasa para las mujeres que dicen, no, no, definitivamente esto me parece aburrido, a mí me gusta decir más sexy, más llamativa, más atrevida? Bueno, animarse a ponerse ese saco de smoking sin nada bajo para la noche. Bien cerradito, sugiriendo, no mostrando demasiado, pero les aseguro que van a estar muy promudoñitas, van a estar muy sugerentes, muy atractivas, y por sobre todo las cosas diferentes. Hay que animarse, hay que ser creativas. Y yo siempre cierro este espacio y esta columna hablando sobre esta cosa lúdica con el mundo de la moda. Ponernos frente al espejo, recurrir a nuestros accesorios, jugar, probarnos, y definitivamente cuando tenemos que salir, sentirnos seguras, María Belén. Eso es la clave porque es la forma en que vamos a comunicar nuestro estado de ánimo, nuestras ganas, nuestro entusiasmo por el encuentro con el otro, en nuestro trabajo. No nos tenemos que olvidar que la moda es comunicación. Y a partir de ella, bueno, nosotros vamos a transmitir qué es lo que nos está pasando, ¿no? Claro, y bueno, son lindísimos los pantalones de cuero para usar. A mí me encantan, me encantan. Y por lo general a las mujeres... Antes usaban como engomados, decían, ¿no? Sí. Ahora también. Sí, también. Esos son bien ajustados. Son espectaculares. Me encantan. Muy llamativos, muy atrevidos. Pero, bueno, nos limitan un poco los engomados, porque no podemos ir a la oficina con pantalones engomados. Lo cierto es que si vamos a invertir... Sí, porque es una inversión porque son caros. Claro, son caros. Y muchas veces las mujeres compran un pantalón de cuero caro, una falda o una chaqueta, y después, por no saber cómo combinarlas, por no saber crear distintos looks, al final queda ahí colgada en el placar. Juguemos, animémonos, combinemos pañuelos, flores, bisutería, remeras. O sea, sí, sentimos que la parte superior, esto que yo les aconsejaba, pero es mi gusto personal, ¿no? Usarlo con algo más grande, overs, oversight, ¿no? Bueno, este es mi gusto para que no le dé un toco de vulgar. Pero tal vez alguna dice, no, a mí no me queda vulgar, porque yo soy más chiquita de cuerpo, y entonces me queda bien llevar un pantalón de cuero con una remera ajustada. Bueno, adelante. Y además no se necesita ser súper flaca para llevar los pantalones de cuero, le va bien a todos los talles. Lo que tenemos que buscar es la forma de combinarlas para potenciar lo que nosotros tenemos. Si tenemos mucho gusto y queremos lucirlo, llevar un escote en B, por ejemplo, pero con algo más flojo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenas ideas, igualmente. O sea, actitud y diversión para la ropa. Así es.